Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer esta reseña, review, no sé cómo le llamen ustedes, un unboxing. El chiste es que hoy en esta ocasión no vamos a hacer una manualidad de yeso. Y digo de yeso porque es de lo que más hacemos en este canal. En esta ocasión no vamos a hacer nada de figuras de yeso, ni adornos de yeso, ni decoraciones de yeso. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing o reseña, como ustedes la quieran llamar. El chiste es que hoy te vengo a mostrar mi celular Z Tabla de 10 Vita, que me acabo de comprar hace como 15 días. Y pues yo quise mostrárselos para que vean cómo es que viene este celular. Quiero que vean cómo está, qué tal les parece, el tamaño, ustedes qué piensan, qué opinan. Si ustedes lo tienen, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, qué tal les pareció a ustedes, qué tal les ha trabajado a ustedes. Y pues bueno, quería mostrárselos para que vean ustedes qué tal les parece. Por si les interesa comprar algún celular, sepan a qué se van a tener. Y pues bueno, comenzamos para que no se haga largo este video. Pero antes quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchísimas gracias por darle play a este video. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo que está aquí abajo. Actives la campanita para que cuando yo suba un video, yo tú te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. En este canal vas a encontrar diferentes cosas. Bueno, me hago más manualidades, pero este canal es muy variado ya que pues cuando hay chance haré manualidades. Y cuando no tenga tiempo pues le subiré cosas así como reseñas, review, cosas de al hogar, X. Así que si te gusta este canal, no olvides suscribirte y dejarme todos sus comentarios. Y quiero aclarar que este video no lo hago con el fin de presumir. Simple y sencillamente vengo a mostrárselos para que vean por si a ustedes les interesa adquirir algún celular. Vean también esta es una muy buena opción. Bueno, entre comillas, porque pues bueno, sí es una muy buena opción porque viene muy económico. Y pues muy accesible para nuestros bolsillos. Ahora sí, comenzamos con el video. Y pues amigos, así me llegó el celular con su tarjeta y número pegado en la caja. Dice que cuenta con memoria interna de 36 GB. Transfer, que la verdad no sé para qué sea esa aplicación. Procesador octa-core de 1.6 GHZ. Sensor de huella Android 9. Y cuenta con una pantalla de 6.26 pulgadas HD. Viene en color negro, azul y verde. Y este celular viene con su llavecita para poner la memoria y sus anuncios y promociones que yo creo que todos los celulares traen. También trae el manual de inicio rápido, que por lo regular nunca leo. Si tú eres de los que tampoco lees, déjame saber en los comentarios. También cuenta con un protector transparente. Y ya viene lo mejor, el celular que viene muy bien protegido. Y sí amigos, desafortunadamente me llegó en color negro. Yo lo había pedido en color azul, pero no sé por qué me llegó en negro. Lo vamos a aprender. Y como ven, trae dos cámaras traseras. Una de 13 megapíxeles y otra de 2 megapíxeles. Su sensor de huella y su publicidad de telmes. No sé por qué, pero bueno, ya que... Y en lo que prende, vamos a ver qué más trae. Viene con esta cajita que trae sus audiculares y el cable USB para conectar a la computadora. Y en esta otra caja viene el cargador. Y como todos los celulares, antes de usarse tenemos que configurar. Y así es como está ya el celular prendido. Viene con muchas aplicaciones que la verdad ni sé para qué son, pero ahí están estorbando. El celular es de 32 GB, pero solo tiene disponible 24 GB. Algunas aplicaciones sí las puedes quitar, otras no. Y lo que sí les puedo decir es que viene con esta aplicación que me encanta. Es como para tener fotos y aplicaciones privadas. Ya que lo use, les contaré qué tal me va. Trae su botón de apagado color rojo para que no se nos pierda, yo creo. Y pues viene en un tamaño, la verdad, que a mí, pues la verdad, no me gustó. Se me hizo muy chiquito. Ya que el celular Z habla de 580, viene como más grande. Y es de 5.5 pulgadas. Así que yo esperaba que este celular viniera más grande. Y viene más chico. Si te gustó este video, no olvides que me ayudas muchísimo. Si me colabas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo. Activas la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube no te pique y no te pierdas ninguno de mis videos. También no te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Y si tú tienes este celular Vita 10 o has adquirido algún celular de la línea de Z tablade, te invito a que me dejes tus comentarios aquí abajito para así compartir nuestras experiencias y así saber si hay algún otro celular mejor que este. Nos vemos en un siguiente video. Bye.